Ahí lo voy a ver, ya verás. Sálvame comienza a crear escuela en DEC. Programas como AR y Espejo, también Espejo Público, también miran al espacio de Telecinco. Están insinuando que ahora mismo Sálvame es la referencia que está haciendo que toda la Telecinco despunte en la sobremesa de la noche de los viernes y tanto DEC como Ana Rosa y Espejo Público están copiando cosicas del formato. ¿Qué te parece? Igual es mejor tragarla. Bueno, ahora me la trago. A tu boda. Que me parece peligroso porque si todo el mundo está aprendiendo de Sálvame, tarde o temprano podrán pasar cosas así. Bienvenidos al nuevo curso. Este año contamos con un nuevo profesor. Así que demos la bienvenida a Mermelada. Hola, chicos. ¿Qué tal? Me disculpa un momentito, por favor, profesor. Por supuesto, por supuesto. Hasta luego. Adiós. Escuchadme bien, Renacuajos. A partir de ahora las reglas han cambiado. Si queréis aprobar, tendréis que... Pero, 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 santo Dios, ¿pero qué estáis haciendo? Están aprobando. ¡No! Pues te digo una cosa, tal y como... Tal y como funciona este país, no descarto que Mermelada acabe dando clases en una universidad o algo así. No lo descarto. Oye, pero...